Si pienso en ella le dedico un tema Se hace de noche y sus recuerdos vienen solos, bebé Ella me dice que no hay problema Si llega tarde a su casa y es el caso esta vez No me olvides ese lema Tan escrito en los besos que te doy en la piel En el boliche causa mi problema Y no es su culpa si a ella no la dejan de ver Tantos problemas y pocos por resolver Pedime una noche de luna llena Que yo te la bajo hasta tus pies Y si yo te canto morena Te encanta mujer Veo tu mirada como se derrite mi cama Ya te extraño y la última vez fue ayer Puede ser que no tengas todo el dinero Pero se que tu mente me piensa a mi primero Puede ser que no veas en año nuevo Bailando y brindando por lo que tenemos Lo que pasamos, lo que nosotros dos vivimos Somos dos locos en el camino del amor perdido Y si me pierdo en el sabor dentro de tu boca Y vos mirándome con esa cara que provoca A esta relación no le veo derrota Y las veces que peleamos la cuento y no fueron pocas Contale a tus amigas que nos divertimos sin un peso Y que nos matamos a besos Contale pa' que no te llenen la cabeza de eso Pa' que sepan que conmigo tú andas bien loca Esa mirada que combina con tu tanga roja Hubo tiempos que quería evitarte y pensar Gasté tiempo en pelearme con to' mi pasado Y me di cuenta de que no te había valorado Y me arrepiento por eso hoy no pienso igual Tantos problemas y pocos por resolver Pedime una noche de luna y en la que yo te la bajo hasta tus pies Y si yo te canto morena, te encanta mujer Veo tu mirada como se derrite en mi cama Ya te extrañé y la última vez fue ayer Yeah, yeah Monety, baby Hey, hey Yo te extrañé y la última vez fue ayer Que me pude Y en la que yo te quiero Gracias por ver el video.